Kate Middleton ya planea su próxima reaparición a París para los Juegos Olímpicos. Para Kate Middleton y la Casa Real Británica la prioridad absoluta es el bienestar de la mujer de Guillermo de Inglaterra y su recuperación. No obstante, desde que la princesa de Gales anunciara su enfermedad en marzo, ha sacado fuerzas para retomar poco a poco sus compromisos. Desde entonces solo la hemos visto en dos ocasiones. Los dos escenarios que eligió fueron el trupín de Collor y la final de Wimbledon, una de sus citas favoritas en las que, por segundo año, le entregó el trofeo a Carlitos Alcaraz. La siguiente reaparición de la madre de George, Louis y Charlotte podría darse en tan solo una semana en la capital del deporte. Hablamos de París 2024, donde se celebran los Juegos Olímpicos. Daily Express señala que la princesa podría viajar con su marido, que tiene previsto volar a tierras francesas en unos días con George y Charlotte. En cuanto a Kate, una fuente cercana a ella desliza al mencionado tabloide. Quiere aprovechar al máximo su bienestar y se esfuerza por asistir a eventos durante los próximos meses si se siente capaz de hacerlo. Está ansiosa por viajar a los Juegos Olímpicos para ver parte de la acción. A la princesa le encantaría ir porque tiene recuerdos muy entrañables de Londres 2012 y está deseando asistir a otros Juegos mientras se celebre tan cerca de casa. El verano de Kate Middleton La princesa de Gales está viviendo su primer verano desde que le diagnosticaran un cáncer. La nuera de Carlos III continúa en tratamiento para vencer a la enfermedad que la mantiene alejada de sus labores institucionales. Este miércoles conocimos también que Kate ha viajado a Tresco, una isla al suroeste de Inglaterra donde disfruta estos días de sol y playa. Numerosos veraneantes han podido ver a la princesa y su familia paseando por la isla, que se encuentra a muy pocos kilómetros de la costa de Cornualles, en el archipiélago de las Orlingas. Se trata un lugar muy tranquilo de retiro familiar que cuenta con varias atracciones turísticas como jardines tropicales, spas, varios restaurantes y largas playas de aguas cristalinas. Según el diario alemán Bunte, Guillermo, Kate y sus hijos disfrutan de estos días como una familia más. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos, ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.